¿Cuáles son los grupos políticos que están en el cabildo? ¿Cuáles fuimos contando a quien quiso oírnos cuáles eran las propuestas o lo que nosotros íbamos a darle a los ciudadanos? Me llamó la atención cuando oigo hablar al representante del PIL diciéndole que lo que él le iba a dar a los ciudadanos era confianza y seguridad. Confianza y seguridad. Se me quedaron los ojos a cuadro, como dicen los jóvenes, a cuadro. Y yo me creí que iba a hablar de penitencia o por lo menos de penitenciaría, pero no. Aquí parece que la gente dice lo que le parece como si todos los ciudadanos de Lanzarote fuéramos ojos. Cuando empecé el debate hablé de la clara desventaja que yo tenía allí. La clara desventaja porque tenía frente de mí a todos los partidos de derecha frente al PSOE. Pero es verdad que yo dije eso. Pero yo no me sentí en ningún momento en desventaja. Era una desventaja ficticia porque nosotros tenemos algo fundamental. Tenemos la complicidad y el entendimiento con la mayoría de los hombres y mujeres de esta tierra. Y eso me respalda siempre, en cualquier momento, en cualquier acción que haga. En cualquier momento que tengo que representar a este pueblo me siento respaldada por todos ustedes. Y eso, compañero, no se compra con mentiras ni con nada. Por eso digo que era una desventaja ficticia, pero que en aquel momento creí conveniente decirlo. Y digo que es una clara desventaja, aparte de ese respaldo que me siento, que sentimos los socialistas cuando hablamos con los hombres y mujeres de esta tierra. Porque es verdad que nosotros somos diferentes. Tenemos enfrente de nosotros a esos partidos de derecha que permiten la corrupción. Nosotros la rechazamos. Somos unos responsables públicos, también, que no utilizan las instituciones como gestoría de asuntos personales. Eso es lo que está haciendo el Cabildo en la última acción. Mañana llevan a pleno, el lunes llevan a pleno, la forma de arreglarle el problema de los hoteles ilegales a los dueños de los hoteles ilegales. Y mire, hay una gran diferencia. Una cosa es arreglar el problema de los hoteles ilegales de Lanzarote. Y otra cosa muy distinta es arreglarle los problemas a los dueños de los hoteles ilegales de Lanzarote. Y sí, compañeros y compañeras, somos diferentes porque nosotros primero analizamos la situación con rigor. Primero la analizamos. Segundo la planificamos. Y después actuamos. Algo de lo que me criticaron mucho cuando fui presidente del Cabildo. Yo siempre dije que si para hacer una pequeña casa de cualquier familia se necesita hacer un proyecto, ¿cómo no lo voy a hacer para una isla de Lanzarote? ¿Cómo no lo voy a hacer para los hombres y mujeres de esta tierra? Si es una grandísima responsabilidad. Pero ellos, compañeros y compañeras, están acostumbrados a trabajar a golpes, a golpes de oportunismo. Y así tienen a Canarias y así tienen a Lanzarote. Es verdad que tenemos una situación delicada. Eso a nadie se le esconde. Pero eso es pagar las consecuencias de los malos gobiernos que han estado en Canarias más de 18 años. La consecuencia de tener una isla como Lanzarote con grandísimas oportunidades, con grandísimas posibilidades, donde nosotros solamente aprovechamos un 2% de lo que podemos hacer. Eso es tremendo para cualquier sociedad. Eso es inconcebible para cualquiera. Que teniendo las oportunidades como las tenemos, hayan sido incapaces de aprovecharlas. Y miren, la crisis financiera, de las martingalas financieras, la crisis de la codicia, ya se está solapando con la crisis de la escasez de la materia prima. Vamos a tener graves problemas. Se los advierto. Ustedes lo pueden ver. Ya se está demostrando. Una crisis en las energías. Cada día más caro el perrito de petróleo. Pero los socialistas tenemos la solución para eso. Sabemos que Lanzarote es la Arabia Saudí de las energías renovables. Podemos utilizarla y debemos utilizarla. No solamente por una cuestión de economía, sino por una cuestión de medio ambiente. De que tenemos que protegerlo para nosotros y para las generaciones futuras. Tenemos nuestro modelo. Y no puede ser un modelo. Las energías renovables son de todos y cada uno de ustedes. Las energías renovables tienen que ser públicas. De ninguna manera de las grandes compañías que tienen sus dueños y su consejo de administración en Massachusetts como mínimo. No lo podemos permitir. A nosotros no nos quita nadie ni nuestro viento, ni nuestro sol, ni nuestro mar. De ninguna manera lo podemos permitir. Tenemos un grave problema en Lanzarote. En el mundo entero, pero en Lanzarote de manera particular. El agua. Nosotros tenemos que ser capaces de desalar agua con energías renovables. Claro que sí. Tenemos que hacerlo. Y en ese sentido tengo que reconocer hoy aquí que el gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando estuvo aquí José Luis, tuve una conversación muy seria con él con respecto a la necesidad que tenía Lanzarote de tener cubierta agua limpia, económica y por supuesto con energías renovables. Se comprometió y lo hizo. En el plan Canaria, Lanzarote cuenta con un proyecto de 14 millones de euros para tener una desaladora de 12 megavatios precisamente para desalar el agua con energía eólica. Lo dijo, lo cumplió. Tenemos que agradecérselo. Vamos a tener una crisis. La crisis de las materias primas nos va a afectar a los alimentos. Lanzarote parece un barco anclado en el Atlántico. Estamos siempre pendientes de que nos lleguen los alimentos de fuera. Eso me lo habrán ido a ustedes a decir siempre. Es cierto. Pero nosotros tenemos posibilidades. Tenemos un campo magnífico. Y tenemos un sector primario muy abandonado. Hay que reactivarlo. Hay que aplicar el nuevo conocimiento, las nuevas tecnologías, aplicarlas al sector primario para que nos den los frutos suficientes para que esta tierra pueda comer de sus propios recursos. Lo tenemos planificado y lo vamos a conseguir. A todas estas cosas hay que aplicarles, como digo, la investigación y el desarrollo. Están ahí. Solo tenemos que cogerlos. Mención especial quiero hacer con el turismo. Miren, ahora estamos contentos, don Paulino Rivero, con la subida, y nosotros también, que tiene la ocupación turística en Lanzarote. En Lanzarote y en Canarias en general. Claro que me alegro, por supuesto. Pero lo que no dice don Paulino, que eso es un tema coyuntural. Que tenemos que refortalecer ese sector. Tal como está, tenemos muchos competidores. No podemos estar siempre pendientes. Porque, por otro lado, la crisis de la energía, de la energía y de combustibles fósiles, van a afectar también a nuestros clientes. Y eso lo tenemos que tener en cuenta para nuestros clientes. Los clientes les van a costar, nuestros clientes, los que vienen a estar con nosotros en Canarias, les va a costar muchísimo más venir. Porque les va a costar mucho más su calefacción. Les va a costar mucho más los billetes. Y tenemos que prepararnos para reconvertir el sector turístico en otra cosa distinta. Desde luego es un pilar fundamental, pero es débil. También tenemos la solución para eso. Y, señores y señoras, si delicada está el edificio económico que nos sustenta, desde luego, delicado también está el edificio democrático. No puede ser este gran divorcio que existe entre la ciudadanía y las instituciones públicas. No puede ser. Tenemos que aplicar la transparencia que siempre nos ha caracterizado. Para que los ciudadanos tengan el convencimiento que lo que nosotros hacemos allí es lo que tenemos que hacer. Que somos muy cuidadosos con los recursos de ellos. Que no solamente nos prestan para que los gestionemos. Nada más. No es para llevárselo para la casa, como hacen algunos. Todo lo contrario. Miren. Tenemos, además, un problema. En estos días que he tenido la oportunidad de estar con ustedes, charlando, en los mítines que hacemos, les decía que mucho cuidado. Es conveniente conocer las dificultades que tenemos para poder vencerla. El mayor inconveniente que tiene Lanzarote para aplicar un modelo de desarrollo que cambie su economía, desde luego, son los reticentes al cambio. Y los reticentes al cambio siempre los enumero de esta manera. Por supuesto, los partidos de derecha, apoyados por muchos medios de comunicación, que le siguen el juego. A eso no les interesa que cambie nuestro modelo económico. Tendría que repartir mucho y no les interesa. A empresarios, algunos, por supuesto. Empresarios acostumbrados al beneficio rápido y suculento que tampoco quieren repartir. A personas de buena voluntad que siempre dan miedo a los cambios. Y eso lo tenemos que tener claro. Saber claro cuáles son nuestras dificultades para poder vencerlas. Y eso, además de conocerlo, necesitamos que cada uno de ustedes entienda que ese es el modelo que Lanzarote necesita. Para que el proyecto que los socialistas presentan sea el modelo de cada uno de ustedes, sea el proyecto de cada uno de ustedes. Para que podamos salir de esta crisis y de las futuras crisis. Para que Lanzarote deje de ser un barco anclado del Atlántico, pendiente de la caridad de los otros. Somos un pueblo adulto, con posibilidades. Y podremos convertir a Lanzarote en un lugar ideal para vivir. Nosotros y los que nos precedan en el futuro. Gestionando, por supuesto, bien nuestros recursos. Una isla limpia, respetuosa con el medio ambiente, sostenible, que cubra las necesidades de cada uno de sus hijos. Sobre todo de aquellos que más lo necesitan. Que dé trabajo de calidad para todos y para todas. Termino diciéndole y advirtiéndole que de todo esto lo más importante es reaccionar a tiempo, compañeros. Reaccionar a tiempo. Antes de que se nos agoten los pocos recursos que nos quedan. Antes de que el cuerpo social se rompa. Ahora o nunca. Por eso, las elecciones del 22 de mayo tienen, por supuesto, el mismo valor democrático que han tenido otras. Pero estas tienen un nuevo valor. El valor estratégico de reaccionar a tiempo. Compañeros y compañeras, si ustedes lo consideran, necesitamos su voto y su confianza para el día 22 de mayo. Para hacer este Lanzarote que les he contado lo posible. Muchas gracias. Lanzarote que les he contado lo posible.